Grupo Mármor informa. Por la falta de recursos económicos, el presidente municipal de Jiquilpan, José Francisco Álvarez, manifestó su preocupación ante el riesgo de perder el nombramiento de Pueblo Mágico, por lo que lleva a cabo una gestión de recursos ante el Estado y la Federación. Más información en punto de las 7 de la mañana por Canal 4. Grupo Mármor informa.